Quisiera cristalizarme en mi pecho para mostrar, te liberas cuando sufro por ti. Quisiera cristalizarme en mi pecho para mostrar, te liberas cuando sufro por ti. Mi corazón sangratado con mis ojos rolando mi alma de mi alma. Mi corazón sangratado con mis ojos rolando mi alma de mi alma. La igua es en mi vida de mi corazón como el dominante. La igua es en mi vida de mi corazón como el dominante. La igua es en mi vida de mi alma. ¡Eso! ¡Eso! ¡Otra salería! . y y y y y y y y ¡Cantamos todos! 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 ¡Cantamos! ¡Cantamos todos! ¡Cantamos todos! ¡Cantamos todos! ¡Cantamos todos! ¡Cantamos todos! ¿Y dónde está el bloque más aleve? Mami 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo dice? ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es mi hermano Ángel! ¡Ay, ay, ay! ¡Esos guay chiquitos! ¡Eso, eso! ¡Vueltita, compadre! ¡Eso es mi hermano Ángel! ¡Arrante esas cuerdas! ¡Vamos! ¡Esas parejitas! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta!